El campesino llegaba de su trabajo, se lavaba sus manos y se incorporaba a la mesa. Luego del almuerzo se sentaba en su taburete, tocaba las lindas notas del 3 y escuchaba las radios. Un instrumento que tocara el mejor tercero de Cuba, Pancho Amat, ilustra esa tradición del campesinado cubano más de seis décadas atrás y que se muestra en un museo único en Cuba, ubicado en la comunidad de centro cubano en el macizo Uamuaya. Con siete salas, una en cada habitación de la típica vivienda construida en forma de té, se concibió hace dos décadas esta peculiar exhibición, perteneciente al municipio Cienfueguero de Comanayagua y que expone la fundación del Ejército Juvenil del Trabajo, la presencia de Raúl Castro en ocasión de su quinto aniversario y espacios que reproducen in situ el ambiente y las costumbres rurales. Aquí tenemos el locero con la loza fina como en casa para la visita. La loza del diario es aquella que ustedes ven allá, donde está la tinaja para el agua, que se mantiene fresca, la lamparera. La plancha de gasolina y otras de carbón, la fiambrera, otros utensilios así como el fregadero tradicional, atraen a jóvenes llegados ocasionalmente durante la cruzada artístico-literaria que recién convocara la Asociación Hermanos Aís. Ver esta herramienta con la cual molían el café, son experiencias. ¿Tú crees que museos como este valen la pena que existan? Por supuesto que sí. ¿Y se promocionan suficiente estos museos? Que yo tenga entendido, no. Primera vez que estoy aquí y fue lo más interesante ver esta casa-museo. Sobre todo descubrí los del Guido, yo pensaba que estaba como instrumento musical y parece que lo usaban para la sal, para poner la sal. Nos visitan las unidades militares, las escuelas, el campamento explorador que está aquí en Cuatro Vientos. Pero solo reciben un centenar de visitas por año. Tampoco las salas de historia de defensa de la revolución pueden mostrar hoy todos sus exponentes. Tenemos medallas de la LCB, tenemos una credencial del primer congreso campesino, que fue celebrado en el nicho. No lo tenemos aquí porque la mayoría de los carneses y de estos documentos están en la sala que tenemos desmontada. Porque el museo... ¿Precisa? ¿Ya la reparación? Sí, ya la reparación es para el 2022. Lamentable que por su ubicación y la carencia de transporte serrano, su disfrute quede reducido a los montañeses y a visitantes casuales que pueden conocer el pasado atesorado aquí hace ya 20 años. Ismari Barcia, Notizur.